Ahora estoy asignada a enseñarte a cómo dejar un legado una herencia no solamente natural porque cuando pensamos en herencia pensamos en propiedades pensamos en dinero pero no solamente se trata de eso si va a ser grande también pero la herencia espiritual esa que tú no la puedes comprar eso que no lo puedes adquirir así por así sino que aplicando todo lo que en la mañana aprendiste la obediencia, la disciplina el instruir todo eso hay acumulación de virtudes de sabiduría de conocimiento de provisión de unción de riquezas esa acumulación es la herencia espiritual así que yo no sé qué es lo que tú quieres transmitir un día cuando estaban mis hijos muy chiquiticos mis dos primeros hijos somos padres de tres hermosos varones después de que la ciencia me había dicho que no iba a poder ser mamá el Dios Todopoderoso le dio la gana porque el dijo grande será la herencia de tus generaciones y juntos me servirán al Señor así que hoy yo estoy parada frente a ustedes como madre de tres hermosos caballeros y créanme que son tres edades muy diferentes los que estuvieron en la mañana van a comprender más porque cada edad son disciplinas instrucciones diferentes según el lenguaje la edad tiene que ver mucho mi hijo mayor tiene 22 años mi segundo hijo 19 y el más chico 11 años el que está apenas encontrando y cuando los dos primeros estaban chiquiticos mi esposo y yo en todo queríamos servir y de todos nos votaban de todos nos votaban y el primer departamento que nosotros tocamos la puerta para servir era la familia pero cuando miraban a los chiquiticos será que tenían lástima de nosotros porque los andábamos de todos lados a lados se dormían uno sobre otro y en las madrugadas podía llover con aquellas bajas de temperatura y el aire acondicionado frío también extendía una franela cuatro o tres de la mañana tirados en el piso y hubo una ministra que nos dijo gracias por el corazón y el deseo de servir pero me da pena por sus hijos mejor váyase a casa y aquello dolió mi corazón aunque ella me dijo no se vayan a herir pero es por sus hijos por el bien de ellos pero yo dijo aunque estén durmiendo tú no sabes que ese oído siempre está pendiente ese oído siempre está atento y la palabra de Dios dice en Proverbio 22 6 instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él y a Dios gracias no digo que tengo los hijos perfectos dolores de cabeza tremendo pero sabes que esa palabra desde que estaba en el vientre los ha guardado los ha protegido el temor de Dios está en su corazón y sigo declarando y sigo hablando ¿sabes por qué? porque si hoy estoy al frente de ustedes es porque hubo una madre que me instruyó me obligó a estar con mis seis hermanos en primera fila en una iglesia nos dormíamos unos sobre otros y a veces nos caíamos de la banca pero esa palabra mientras nos dormíamos me guardó de muchas cosas así que yo no sé qué es lo que tú quieres para tus hijos y te hago esa introducción porque sabes que nuestros hijos son el regalo más bello que Dios nos ha dado son un tesoro el cual tenemos nosotros el deber delante de Dios de guardarlos de cuidarlos de todo lo que nosotros podamos la crianza de nuestros hijos es una tarea no es fácil no es fácil es difícil pero es satisfactorio porque podemos hacerlo yo dije es satisfactorio es difícil pero no imposible ¿por qué? porque tenemos a Dios tenemos a nuestro Padre Celestial que Él es el único que nos da la sabiduría nos da la gracia nos da la fuerza para poderlo lograr así que digan conmigo tengo a mi Dios a mi Padre al Creador al dueño de mi vida a mi fabricante que me da sabiduría que me da la gracia que me da la fuerza para educar a mis pequeños yo lo voy a lograr yo lo voy a lograr amén si lo crees dice la palabra en Gálatas 3.29 lo voy a leer en español y tú lo lees en inglés dice y si vosotros sois de Cristo ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa digan conmigo lo tienes digan amén digan gloria a Dios amén amén entonces digan conmigo hay una herencia espiritual para mis hijos mientras mis hijos estaban tirados ahí en el piso muy pequeñitos vino un profeta en esa madrugada y saben qué dijo grande es el futuro que hay en tus hijos grande es esa herencia pero dijo de ti depende de ti depende de ti depende papá de ti depende mamá que esa herencia puedan recibirla entonces digan conmigo grande es la herencia espiritual ¿y cuál es esa herencia? ¿qué les dije al principio que la herencia es la acumulación la acumulación de virtud de conocimiento de sabiduría de gracia de provisión de unción de riquezas y eso es transferido de generación en generación amén es una herencia eterna digan conmigo es una herencia eterna ¿cuáles son esas responsabilidades que nosotros tenemos como padres para que nuestros hijos reciban esa herencia? ¿cuál es? lo leímos en proverbios instruir somos llamados a instruir dile al que está al lado si estás con tu esposo míralo y dile somos llamados a instruir a enseñar a nuestros hijos dile somos llamados a disciplinarlos a corregirlos y a castigarlos ay profeta castigarlos ¿qué le dijo a la hermana al principio? en el taller número uno les enseñó que los castigáramos con amor con disciplina porque dice su palabra que padre que no castiga a su hijo no lo ama ay profeta usted está contradiciendo lo que enseñaron a primera hora se fija que ahora leí lo que hay en la mente somos llamados digan conmigo a disciplinarlos a corregirlos a castigarlos a instruirlos ¿y qué es instruir profeta? ¿sabes que bíblicamente instruir significa enseñar significa doctrinar comunicar sistemáticamente ideas conocimiento doctrina entonces podemos decir enseñar y doctrinar y cuando doctrinamos ahí hay corrección pero vamos a ver para no contradecir a la pastora de la mañana ¿cómo nosotros tenemos que corregir? porque los padres deben de seguir el ejemplo establecido por Dios somos como le digo los padres somos el ejemplo que tenemos que seguir es el que establece su palabra ya que la disciplina da a los hijos un sentido de consistencia y una guía para su comportamiento así que si lo castigamos con mano dura con ira va a afectar ese sentido de consistencia entonces ¿cómo lo hacemos? ¿cuáles son esos ingredientes para crear hijos temerosos de Dios hijos piadosos y te voy a enseñar en la base es poderte enseñar tres ingredientes importantes y número uno es la obediencia aquí este es como le digo el manual de vida aquí está todo aquí nos insta a cómo ser papá a cómo ser hijos a cómo ser esposos pero si nosotros desconocemos este manual de vida vamos a estar perdidos entonces digan conmigo primer ingrediente es la obediencia esta debe de ser inmediata y debe de ser la voluntad esa debe ser de buena voluntad y número dos ¿qué tenemos que enseñarle a nuestros hijos? para que el temor de Dios esté en sus corazones el apóstol lo enseñaba en la segunda ahorita en su sección y es que lastimosamente podemos ver familias siendo destruidas hijos abandonados hijos que deshonran a sus padres porque se ha perdido este ingrediente y es el respeto el respeto y la honra nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos digan conmigo obediencia respeto y honra y número tres ¿qué tenemos que enseñarles? tenemos que transmitir mensajes a nuestros hijos de cómo poder ellos guardarse de toda acechanza del enemigo le digo yo un día invertí mis hijos un año porque mi esposo y yo estamos al frente de lo que es la sede de Hialeah para los que no me conocen entonces yo me imaginaba uno tocando el piano el otro tocando la guitarra el otro cantando y yo le decía Señor yo los quiero ver sirviendo y aquella desesperación y fue un año que el piano está en su habitación con un montón de cosas encima la guitarra debajo de la cama y me troste tanto y le dije Señor y que hago y un día vino un profeta tranquila tranquila pero le digo Señor yo quiero los metí en mi día a servir y cuando vino el COVID desaparecieron del servicio y entonces digo Señor donde está como la crianza o sea donde está lo que yo le enseño su papá todo lo que hemos hecho es servir y todo lo que ven a sus padres es servir día noche hasta dormidos estamos sirviendo intercediendo por ustedes y decía Señor que hago que frustración y un día me dijo tranquila y de repente yo miraba que mi hijo daba vueltas a medianoche en mi habitación y aquel inquietud y aquel inquietud y aquel inquietud como los gatitos que se le dan vuelta alrededor de uno le digo hijo que te pasa mami es que tengo un amigo que se quiso suicidar y porque sus padres se divorciaron y entonces ya le hablé de todo no se mató porque le convence y le presenté el plan de salvación y comencé a llorar porque digo Señor no lo veo como yo lo quiero ver pero ahí donde nadie lo ve está trayendo la luz en medio de la oscuridad así que no sé lo que tú quieres hacer con tu hijo porque volvemos a decir queremos ver las cosas a nuestra manera pero están siendo el instrumento de Dios de una manera diferente yo no sé si hay alguien en este lugar que Dios le está hablando pero esa fue una lección de vida para mí fue una lección de vida porque mientras está en el soccer él está plantando una semilla y es un muchacho que siempre que viene a la iglesia no viene solo trae un amigo y lo bonito es que esos amigos se quedan así que está haciendo la diferencia está haciendo la diferencia amén entonces criar hijos es un reto y criar buenos hijos es un gran reto pero crear hijos temerosos de Dios es un reto más grande yo no sé si tú lo estás comprendiendo decía la profeta Bogart en esta mañana ella daba su testimonio de su vida pero ella mientras decía dice lo que yo hice es mi esposo quería que yo peleara con él pero yo me iba a hablarle al fabricante al creador para que él se encargara del hombre en la tierra así que muchas veces nosotros queremos cambiar con nuestros gritos con nuestros regaños a nuestros hijos cuando tú tienes que tomar una posición cuando tú tienes que ir al creador porque tú no eres dueño de esos pequeños que Dios te ha confiado tú eres un mayordomo y de ti depende Dios te los ha confiado simplemente para que los cuides para que los instruyas y hay tres cosas que la Biblia nos insta a nosotros los padres número uno es enseñar y corregir a nuestros hijos número dos atesorarlos y número tres ser modelo para ellos buenos ejemplos no quiero indagar ahí porque en la mañana se los dio la pastora tienes que ser buen modelo un buen ejemplo tienes que atesorarlos y que es atesorar profetas es sostener es mantener como precioso es apreciar es como le digo según el diccionario dice que es reunir y guardar dinero cosas de valor atesorar tú tienes que poner atención tienes que oírlo porque muchas veces nosotros como padres nos encargamos de hablar hablar y hablar y tu hijo está ahí queriéndote decir hace una semana algo pero no atesoras no aprecias lo que él quiere decir y dice la palabra en Salmo 127 3 he aquí herencia de Jehová son los hijos yo no sé si tú estás aquí herencia de Jehová son los hijos cosa de estima el fruto de tu vientre dilo dilo yo quiero que tú lo digas dile cosa de estima mamá que estás aquí ponte las manos en el vientre y di cosa de estima cosa de valor cosa apreciada dile oh yo sostuve en mi vientre dile cosa apreciada cosa valiosa dile la herencia la herencia la herencia la herencia es preciada es valorada la que Dios ha puesto en mí en el nombre de Jesús Salmo lo declara así que declaralo tú los hijos son una herencia del Señor los frutos de tu vientre son una recompensa los niños son esa recompensa son una bendición no son un estorbo no son una carga es una bendición así que mira lo que dice Colosenses 3.21 dice Colosenses 3.21 Padres no exesperen a sus hijos no sea que se desanimen cuando nosotros venimos y queremos presionar con una actitud de mi manera de mi voluntad a querer resolver nosotros con nuestra como nos formaron a nosotros estamos causando daños y como padres es nuestro trabajo asegurarnos que nuestros hijos se sientan apoyados ¿sabes qué? deja que Dios sea Dios en tu vida en tu hogar en tu familia porque Él desea salvar tu generación tu hogar el deseo de Dios es salvar tu familia y mira lo que dice Hecho 16.31 dice ellos dijeron creer en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa yo no sé si tú estás aquí pero yo te digo la voluntad de Dios es que tú y tu casa tú y tu casa esos pequeños sean salvos sean salvos así que ¿cuál es esa herencia? ¿cuál es esa herencia? dice segunda de Pedro 3.9 el Señor no va a retardar su promesa según algunos la tienen por tardanza sino que sé paciente para con nosotros no queriendo que ninguno perezca sino que todos procedan al arrepentimiento di mi familia servirá al Señor dilo yo y mi casa servirá al Señor Dios desea salvar mi casa salvar mi familia si lo crees di amén este verso es poderoso aquí nos dice que la voluntad de Dios es que nadie se pierda nadie se pierda así que nosotros como padres tenemos esa responsabilidad que somos responsables dije de instruirlos de enseñarlos de disciplinarlos de corregirlos de castigarlos también de proveer sus necesidades físicas emocionales de enseñarles a ser relacional porque hoy vivimos en una normalidad entre comillas después del COVID el COVID trajo eso separó las familias en la misma casa se están comunicando con teléfono porque cada quien en su habitación ya no quieren muchos ir a la escuela todo lo hacen virtual sus amistades virtuales no son relacional nosotros como padres somos los llamados a enseñar que nuestros hijos se relacionen yo no sé pero en mis tiempos mi papá siempre buscaba la forma porque yo me crecí en una iglesia pentecostal donde la mujer no se pintaba donde no se ponía aretes mucho menos se colocaba pantalones porque era hija del diablo y cuando mi papá vio a este nivel que estábamos los siete días de la semana él dijo yo tengo que hacer algo con mis hijas porque yo no quiero religiosas y él comenzó a sacarnos y no de que no fuéramos a la iglesia sino de que nos relacionáramos y nos comenzó a meter en diferentes actividades en clubes sociales y recuerdo que un día le digo papá que usted quiere que yo esté en discotecas o que le sirva a Dios porque la religión no me dejaba ver aunque hoy yo doy gloria a Dios por los pentecostales porque el temor de Dios me salvó de muchas cosas pero ese momento yo no entendía lo que mi padre quería hacer y es que estamos en este mundo pero que no le servimos a él pero para estar parado firmes y pelear tú tienes que conocer que es lo que hay que es lo que sucede y sabes que somos llamados o yo comprendo que somos llamados nosotros los padres a enseñarles que nuestros hijos sean relacionales Dios manda a que todo padre le dé una educación a sus hijos te digan conmigo somos llamados a darles una educación en sus hijos y la primera es esta una educación de la palabra de Dios si tus hijos son menores lee la palabra todas las noches ora con ellos yo viajo diferentes partes del mundo y aquí tengo una de mis escuderas discípula anciana Jenny que yo puedo estar con un horario diferente pero cuando en Miami es hora de dormir ese teléfono mío suena porque mi hijo allá está también Dailin mi hijo no se va a dormir sin la bendición sin orar con mami o sin orar con papi así que ora con tus hijos sos el llamado en enseñarles la educación que hay en esta palabra enséñale disciplina enséñale la palabra de Dios enséñale propósito enséñale carácter enséñale ser buenos administradores y mire esta palabra que es tan importante porque te digo que le enseñes ser buenos administradores porque hoy los padres creen que darle todo a los hijos hoy los llevas al supermercado en una carreta a los pequeños y te hacen una berrieta por cualquier caramelo por cualquier juguete pero tú por verlo una sonrisa y porque no llore le provees aquello y lo compras y tal vez era lo último que tenías para comprar el pedazo de jamón pero como armó una berrieta se lo estás dando tienes que ser buenos administradores mi suegro dice hay que enseñarle el valor de las cosas porque si no le enseñas el valor no lo van a valorar no lo van a cuidar y aquello que te costó un montón de dinero lo vas a ver en el patio tirado lo vas a ver en el basurero destruido enséñale ser un buen administrador amén enséñale sobre las autoridades naturales sobre las autoridades espirituales sobre las autoridades gubernamentales hay tantas cosas que te puedo enseñar pero quiero activarte en algo muy importante y antes de llegar a ese punto que quiero que junto con mi esposo podamos orar quiero darte unos consejos que te van a ayudar a cómo crear tus hijos yo te dije que teníamos que enseñar que ellos puedan ver las trampas del enemigo porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar y se mueve bien sutilmente el espíritu de seducción ahí anda por en medio ahí anda con sus adicciones ahí anda con inmoralidad sexual con amistades incorrectas entonces tenemos que ver esas trampas tú tienes que saber qué es lo que ellos están viendo qué ellos están oyendo con quién se relacionan tienes que ver la profeta Letty decía anoche sus actitudes que están expresando que están modelando su comportamiento tenemos que estar pendientes tenemos que tener y esto es tan importante enseñarles a nuestros hijos de que tengan su propia experiencia con Dios de que no dependan de tus oraciones de que dependan yo te digo que mi hijo ora conmigo sí pero él tiene su tiempo de intimidad con Dios él ha tenido encuentros sobrenaturales donde ha oído la voz de Dios donde Dios le ha presentado el presente y el futuro que tú te das cuenta que es sobrenatural pero ¿por qué? porque nosotros los padres tenemos que empujarlos a que tengan un encuentro cara a cara con Dios Dios le ha dado padres hijos te ha dado hijos para que seas protector para que seas proveedor para que seas defensor pero tienes que tener muy claro que no te pertenecen a ti que le pertenecen a él y que tú simplemente eres ese mayordomo así que diga conmigo yo tengo que enseñar a mi hijo a que tenga sus propias experiencias con Dios ¿sabes por qué? porque él tiene que conocerle él tiene que tener su relación porque de esa relación va a depender esa relación contigo y esa relación con los demás el ingrediente clave para la crianza de nuestros hijos y no importa la edad así como esa bebé duerme en esa carriola desde esa edad nosotros los padres tenemos que ganarnos su corazón ese es el ingrediente clave desde muy temprana edad conservar su corazón porque si tienes su corazón lo tienes todo lo tienes todo conservar su corazón y ser extremadamente vigilante de ese corazón de las puertas que se abren ¿por qué? porque tenemos que enseñarle que ellos son los que van a permitir que entra y que sale de ese corazón así que el padre que tenga acceso al corazón de su hijo tendrá acceso a todo a todo lo demás en la vida de su hijo yo no sé si tú oíste si tú tienes el corazón de tu hijo tienes todo todo lo que tú digas será un amén así que corre al padre corre al padre y si tienes niños chiquiticos de brazos desde ya atesóralo desde ya instruyeles desde ya enséñales desde ya gárate su corazón para que cuando sean viejos no se aparten puede dirigir a sus hijos en la dirección correcta para protegerlos de imágenes incorrectas de amistades incorrectas de todo lo que toma toda la decisión Dios nos dio un camino de rectitud para vivir y nos mostró el camino correcto para que nosotros lo camináramos nos ha dado las instrucciones para que nosotros se la transmitamos a nuestros hijos profeta y cuáles son esas instrucciones Dios nos enseña en este manual de vida en su palabra nos enseña a vivir correctamente a que creamos en él a que permanezcamos en él que cualquier cosa que nosotros necesitemos creyendo vayamos al Padre y lo tendremos todo así que Dios nos enseña a vivir correctamente a que tratemos a los demás con amor como te enseñaba la maestra de la mañana a tener una vida de perdón como estilo de vida esta palabra nos enseña a que hacer y que no hacer así que siga tal cual esas instrucciones profeta y como hago como yo hago como yo obedezco esas instrucciones como yo lo hago cuidando con gratitud las pequeñas cosas que Dios te ha dado Dios te ha confiado tantos tesoros pero ni cuentas te ha dado porque la queja la crítica la murmuración no te ha dejado decirle gracias Señor por el esposo que me diste gracias porque tal vez buscabas hijos perfectos hijos igual que el vecino igual que la vecina igual como lo de mi pastor o mi pastora no él te dice sea agradecido sea agradecida cuida lo que yo te he dado cuida las pequeñas cosas que Dios ha puesto en tu vida cuídalas y número dos obedece su palabra obedecela obedecelo la obediencia haz todo lo que él te manda hacer hoy te está dando y te ha dado en el trayecto del día serias instrucciones así que Dios está buscando instruirnos y sabes cuál es el propósito de toda esta jornada él está buscando instruirte para formar para que tú vayas y ganes ese corazón de tu hijo está instruyéndonos con el propósito de formar nuestro corazón de acuerdo a su palabra diga conmigo Dios me está instruyendo con el propósito de formar mi corazón de acuerdo a su palabra a fin de que sus enseñanzas y sus manifestaciones en mi vida en mi casa en mi conducta sea un estilo de vida esas enseñanzas que Dios pone en este día y en su palabra para que las ponga en obra mira lo que dice la palabra que cosas son responsables los padres yo te dije proveer y proveer mira lo que te dice primera de Timoteo 5 8 dice porque si alguno no provee para los suyos y mayormente los de su casa ha negado la fe ha negado la fe y es peor que un incrédulo que Dios te está dando no sé si tú estás oyendo o estás dormido díganme lo que tienen sueño ajá Dios te dice eres responsable de proveer si no provees para los tuyos si no provees te dice estás negando mi fe estás negando mi fe eres peor que un incrédulo así que deja que tu manera de criar esta manera de criar a tus hijos esté llena de gracia esté llena de amor esté llena de perdón diga conmigo Señor lléname lléname dile mientras atesora dile mientras enseño mientras moldeo lléname lléname para crear mis hijos con el temor de Dios di amén si lo quieres hacer amén amén que impide que nuestros hijos reciban una herencia espiritual yo no sé si hay alguien aquí que esté recibiendo que impide para mí este es un punto bien importante número uno la deshonra la deshonra hay una herencia natural hay una herencia espiritual y ¿sabes qué? la deshonra te descalifica para que lo recibas conozco una persona que su madre murió y su madre dejó una herencia entonces cuando él murió cuando su mamá murió después de que él enterró se presentó a su padre y le dijo dame lo que mi madre dejó como tú lo llamas deshonra ese padre se sintió herido ese padre se sintió traicionado se sintió deshonrado porque porque es como tú quien eres hay que enseñarle a nuestros hijos la honra porque eso lo descalifica el no valorar su progenitura el no valorar que él es un hijo que él es una hija te descalifica tú tienes que sentirte orgulloso no importa quién es tu papá de dónde viene pero tienes que valorar que fue el instrumento que Dios usó como haya sido y sabes que otra cosa te descalifica la familiaridad la falta de hambre por la presencia de Dios dar la prioridad a otras cosas antes que Dios que otra cosa te descalifica por vivir de lo que la gente dice todo de lo que esta palabra dice por no tener una experiencia personal con Dios hay una herencia para tus hijos estoy aquí para activarte y puedas dejar ese legado pero si hay deshonra si hay familiaridad si está lejos de la presencia de Dios si todo es prioridad menos de Dios si vives más de lo que el mundo dice a lo que Dios dice no te distas de seda porque no te vas a quedar ahí no hay herencia ahí no hay herencia entonces es muy importante cuáles son esas llaves para poder recibirla permanecer en su presencia morir a esa carne cada día crucificarla dijo Jesús seguirlo a él creer con el corazón que nos pertenece todo lo que él es su naturaleza vivir una vida de fe y de obediencia esas son llaves muy importantes para que esa herencia sea desatada tu vida y haz todo con el corazón hay que como decía la profeta anoche auto examinar nuestro corazón porque eso define el mañana vivir una vida de fe como le dijo a Josué hoy Dios te dice para recibir esa herencia tienes que ser valiente tienes que esforzarte tienes que esforzarte tienes que ser valiente que consejos te puedo dar en este día para que puedas recibir esa herencia hay muchos hay muchos y número voy a ver cuántos te puedo dar porque quiero ir a lo que quiero activarte tienes que estimular la autoestima de tu hijo tienes que reconocer las buenas acciones de él tienes que establecer límites tienes que hacer tiempo para tus hijos tienes que ser un buen modelo para que él pueda seguir tus pisadas tienes que ser flexible y estar dispuesto tienes que demostrar su amor el amor del padre a tus hijos tienes que estar consciente de sus propósitos de sus necesidades amén así que esos consejos te van a ayudar esos consejos para que puedas transmitir esa herencia espiritual tienes que estar disponible todo el tiempo debes de ser un buen ejemplo tienes que invertir tiempo de calidad y algo que yo amo de mi esposo saben que es es una persona que siempre está bendiciendo a su familia él aprovecha cada oportunidad que estamos juntos para ponernos manos a todos bendice a tus hijos bendice a tus hijos mamá papá siempre bendígalos porque nadie tiene mayor autoridad que tú así que de tu boca salga palabra de bendición ese es un consejo que tómalo que yo lo veo en mi amado esposo y es tan efectivo que yo no me subo a un altar y no me presento frente de ustedes sin la bendición de él amén así que tenemos que enseñarle a nuestros pequeños a conocer al padre celestial ya que él es el único que nos da identidad tenemos que enseñarles a que tengan esa relación íntima a que tengan una verdadera adoración nosotros los padres somos la máxima autoridad así así yo voy a terminar enseñándote a cómo tú tienes que tomar esa responsabilidad cómo tú tienes que tomar esa responsabilidad para que tus hijos caminen en el temor de Dios a que tengan esa relación a que dependan de Dios y como profeta es levantando clamor por ellos es orando por nuestros hijos y cómo lo vamos a hacer a través de la palabra cuando declaramos sus promesas sabemos que Dios hará su voluntad en su tiempo no en el tiempo que yo quiero no a la manera que yo quiero sino que en el tiempo y en la manera de Dios así que mira lo que dijo Jesús mira el ejemplo de Jesús y es el ejemplo que debemos seguir cuando Él oró por sus discípulos así nosotros debemos de orar por nuestros hijos y está en Juan 17 6 al 11 se lo voy a dejar de tarea pero aquí Jesús nos da un gran ejemplo de cómo debemos de orar nuestros hijos debemos tomar Él oraba ahí por sus discípulos Él oraba y le pedía al Padre y le decía Padre Santo a los que me has dado guárdalos en tu nombre para que sea uno así como nosotros Él es el ejemplo así que note esa tarea dile cómo yo voy a orar por mis hijos así como Jesús oró por sus discípulos Juan 17 6 al 11 dígan conmigo tengo la responsabilidad tengo la autoridad para liberar para orar por nuestros hijos y que tengo que orar profeta tú tienes que orar por su propósito y su llamado y tienes que hacerlo como dice tesalonicenses orar sin cesar ¿cuánto tengo que orar orar sin cesar porque vuelvo a decirte el diablo anda como león rugiente soy llamado a orar por su propósito y su llamado soy llamado para que tienes que orar para que tenga su propia experiencia con Dios por protección por el crecimiento espiritual por el carácter por su autoestima por la gracia de Dios para que se aparten de los malos caminos para que tengan de nuevo y osadía para que se enfrenten a los retos que se presentan diariamente tienes que orar por sus amistades para que sean las correctas tienes que orar para que sepan que sus padres los aman porque hoy el enemigo les dice muchas cosas tienes que orar para que Dios crezca en ellos tienes que cubrir los del ataque del enemigo y del mundo tienes que cubrir lo que ven lo que oye tienes que cubrir su corazón para que no sean heridos así que como lo hago con la palabra tú tienes que orar para que Jesús sea formado declara Galatas 4 19 ahí te dice para que Cristo sea formado en su vida tienes que orar para que Dios lo guarde de tentación y sean liberados según Mateo 6 13 anótalo para ya que cuando no estén los pastores tú te puedas parar en la brecha ahora para que sean enseñados no por el mundo sean enseñados por Jehová y su paz se multiplique así lo dice Isaías 54 13 que sean enseñados por Dios que puedan discernir entre el bien y el mal como lo dice Hebreos 5 14 que guarden los mandamientos que Dios los mandamientos que Dios ha puesto en sus mentes y en sus corazones como dice Hebreos 8 10 que tengan sabiduría para escoger sus amistades declara proverbios 3 19 para que se mantengan puros sexualmente y que Dios les dé la gracia para mantenerse como dice Mateo 26 41 tienes que levantar clamor para que Dios expanda su territorio y la bendición de Dios esté siempre con ellos y lo guarda de todo mal como dice primera de crónicas 4 9 al 10 declaralo declaralo tienes que orar para que honre siempre a sus padres como dice Efesios 6 1 al 3 para que honre siempre a sus padres y puedan tener larga vida así que yo en este día en este lugar soy apasionada por el Dios vivo soy apasionada a todo lo que tengo soy mamá porque levanté clamor y le creí a él tengo el esposo que tengo porque desde mis 11 años me enseñaron a orar y le decía señora ahorita no cuando esté grande lo quiero así 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 y él es tal cual como yo se lo pedí al señor y sabe que el diablo se quiso poner con todo no calificaba en su familia para ser su esposa pero Dios del cielo escuchó un clamor dio unas peticiones que él aguardó y hoy juntos estamos sirviendo a Dios así que tienes que levantarte tienes que levantarte tienes como padre la autoridad eres responsable de levantar clamor por tus hijos yo le voy a pedir a mi esposo que pase con yo no sé yo quiero que te despojes de todo creo que tenemos unos 15 20 minutos pero esto que Dios en esto tenga que hacer lo que tenga que hacer en estos 20 minutos que nos restan yo quiero que cierre tus ojos y ahí con tus ojos cerrados tú has escuchado la palabra en este día yo le pido al Espíritu de Dios yo le pido al Espíritu de Dios en este momento que pases aplomada en tu vida yo no estoy en tu casa cuando las luces se apagan cuando sirve en la mesa yo no estoy en la casa cuando corriges disciplina a tus hijos pero él sí lo ve todo así que en este día si tú eres un padre que tú dices profeta yo no he sido un ejemplo yo no he cumplido con mis responsabilidades reconozco que he fallado reconozco que no he sido ese ejemplo para mis hijos que a la cuenta de tres de pie uno dos tres y los que ven este video ahí en tu casa igual forma si tú dices profeta si lo hacía o si a medias si levantado clamor pero me he rendido me he dado por vencida y en este día dile yo reconozco que necesito tu intervención yo te pido que también te pongas de pie y levantes tus manos al cielo levantes tus manos al cielo ahí donde tú estás yo le voy a pedir a los pastores ancianos que me acompañen los servidores asignados estar en este lugar que se muevan en los pasillos lloren en el espíritu porque Dios mismo va a intervenir en este día Él es tu creador así que te doy unos minutos unos vienen recuerdos puedo ver como recuerdos vienen yo veo muchos como están luchando con sus hijos la rebelión que no te hacen caso unos malcriados te han deshonrado pero ellos únicamente han reflejado lo que han visto hacer así que hoy Dios va a restaurar pero en primer lugar tú tienes que arrepentirte tú tienes que arrepentirte así que ahí con tus manos alzadas dile Padre Celestial dile en este día los que están en casa igual dile Padre Celestial en este día he oído tu palabra la recibo y hoy con todo mi corazón yo me arrepiento porque no he sido este ejemplo para mis hijos y con todo mi corazón yo me arrepiento dile ahora mismo dile no he sido ejemplo para ellos dile perdona perdona ese mal ejemplo perdona porque no los he instruido no los he enseñado dile perdóname Señor dile hoy yo levanto hoy yo me levanto delante de ti y le despido que me perdones en el nombre de Jesús dile no permitas que el maligno roba la herencia de mis hijos dile hoy yo me levanto y me arrepiento y le me arrepiento con todo mi corazón de no haber sido esa madre este padre ejemplo para mis dile el Dios dile saca de mí dilo dilo algo está pasando yo veo como él va a meter la mano en tu corazón va a borrar actitudes yo veo como muchos estaban con palabras fuertes como golpe de espada en su casa palabras hirientes que le han causado daño a sus hijos dios está sanando dios está sanando dios me arrepiento porque de mi boca ha salido palabra de maldición con todo mi corazón dios palabras que han causado daño que han causado heridas que han causado mal comportamiento que han causado mis generaciones hoy son extraídas son borradas en la memoria de mis hijos dios padre celestial dios interviene 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 en este día yo renuncio yo renuncio a la ira al maltrato yo renuncio a la gritería dile yo renuncio dile a la falta de perdón yo renuncio dile al abuso al maltrato dile a las palabras siriente se va fuera de mi vida fuera fuera ahora mismo ahora mismo pastores si sienten acercarse a alguien ahí mismo ahora mismo ahora mismo ahí está ahí está yo quiero que exhales exhales es una forma fuera ahora mismo se va se va se va oh yo veo como dios te está sanando corazones oh está sanando corazones oh esos maltratos esa rebelión de tus hijos esa falta de respeto esa deshonra esa deshonra todo lo que ha originado esa deshonra esa falta de respeto padre se remueve dile señor en este día dile no he sido un ejemplo para mis hijos dile hoy tú me has instruido dile hoy tú me instruyes para ir a instruir a mis hijos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús dile hoy en el nombre de Jesús Padre ahora mismo yo te presento a tus hijos yo te presento a tus hijos y declaro Espíritu de Dios que el enemigo retrocede de sus hogares retrocede de sus casas retrocede de su matrimonio retrocede de sus hijos ese legado señor esa herencia padre tú la restauras tú restauras esos roles señor tú los restauras ahora declaro libertad declaro libertad declaro libertad líbrate declaro líbrate declaro ahora mismo ahora mismo líbrate declaro por el poder de la sangre por el poder de la sangre ahora mismo señor yo levanto clamor por cada padre aquí en este lugar por cada padre señor yo levanto clamor yo levanto clamor para que tú los fortalezcas para que tú los extruyas para que tú abras sus ojos para que abra sus oídos para que los revistas de gracia para que los revistas de sabiduría para que los revistas de fuerza y puedan ir a casa puedan ir a casa a cuidar de esos tesoros que tú les has dado en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sé libre sé libre sé libre ahora Espíritu de Dios Espíritu de Dios desata tu gracia desata tu gracia levanta tus manos los que están sentados pónganse de pie pónganse de pie sé libre sé libre levanta tus manos levanta tus manos hay dos cosas más que quiero hacer hay dos cosas más que quiero hacer pero ahí donde estás pero ahí donde estás right there where you are Padre desata una unción fresca a fresh anointing ahí en casa desata Señor right there esa unción desata tu sabiduría desata tu gracia desata tu gracia desata tu fuerza sobre cada papá sobre cada mamá Señor ser padres 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 sin tu gracia es imposible necesitamos de tu gracia necesitamos esa fuerza necesitamos esa sabiduría para poder ser papá así que en el nombre de Jesús desata la Señor desata la hora desata la hora en el nombre de Jesús ahí está sé fortalecido sé fortalecido sé sabio en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús evangelizó ¿no? sí sí sí